El serbio Novak Djokovic, número 2 del tenis mundial, ganó este domingo el Masters 1000 ATP de Paris-Bercy por segunda vez, tras la edición del 2009 al derrotar al español David Ferrer. El tenista de 26 años de edad obtuvo el 16º título de su carrera en este tipo de torneos. Esa victoria lo acerca a la posibilidad de recuperar el número uno mundial de la clasificación ATP que ocupa Rafael Nadal. Al igual que ante el suizo Roger Federer en semifinales, Djokovic tuvo que luchar duro para imponerse al español que aspiraba a convertirse en el primer jugador en alzarse con el trofeo en dos años consecutivos desde la creación de la prueba parisina en 1986. Gracias por ver el video.